¡Conectados! ¡Conectados! El carnaval es una de las expresiones de Chile distinto que se necesita hoy día pensar, reflexionar en torno a ello. El carnaval nos muestra que nuestros pueblos originarios, nuestro pueblo tribal afrodescendiente, están más vivos que nunca y por tanto requieren el reconocimiento a nivel nacional, a nivel constitucional, que el Estado reconozca que Chile no es solamente un pueblo, sino que somos una suma de pueblos diversos, distintos, hermosos, ricos y eso mismo es lo que constituye hoy día Arica, es lo que constituye nuestro territorio y que el carnaval lo demuestra de la mejor forma que lo puede hacer a través de sus colores, a través de su baile, a través de su música, a través de esta expresión cultural que además nos une con Perú, nos une con Bolivia, nos une con el resto del territorio de América Latina y hoy día sin duda este carnaval que es el carnaval de Arica, que es el carnaval de Chile, que es el carnaval latinoamericano importante de unión de tres países, demuestra que Chile se puede vivir de un modo distinto, que Chile puede pensar de un modo distinto, que hoy día tenemos que dejar de lado el individualismo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy día, tenemos que pensar de modo carnaval, de modo comparsa, donde no brilla un bailarín, donde no brilla un músico, sino que brilla una comunidad completa. Chile requiere eso y el carnaval lo está diciendo, el carnaval le está diciendo al resto del país, hace ya dos décadas le está diciendo que tenemos que mirar las regiones, tenemos que mirar el territorio de un modo distinto, tenemos que mirar nuestros pueblos originarios, tenemos que entender lo que significa una comunidad, un pueblo tribal afrodescendiente y cuando lo entendamos recién vamos a hacer un país diferente, el país que todos estamos soñando. Hubo una actividad muy esperada, hace bastante tiempo que ya se estaba trabajando en lo que es el spot y el afiche, bueno por todo el contexto social se retrasó un poco el lanzamiento, pero hoy día estamos con un trabajo muy profesional y estamos muy contentos como comisión, creemos que es un nuevo afiche que entrega el mensaje de que todos nos tenemos que unir, de que todas las danzas son partícipes de este carnaval y también les queremos dar importancia a lo que es el pueblo tribal afrodescendiente y también los pueblos de nuestras zonas, que son ellos los que dan la territorialidad a este carnaval, un carnaval distinto, un carnaval social, un carnaval que va buscando y por gritar a todo nuestro país que exigimos el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Para bomberos estamos en motivo de doble alegría, primero por el carnaval que está pronto a iniciarse, y la verdad por el reconocimiento que han realizado las agrupaciones en entregar al Cuerpo de Bomberos de Arica parte del premio, donar parte del premio que son 25 millones de pesos, y para nosotros de verdad es importantísimo, como lo mencioné también en las palabras anteriores, esto ya se acordó en el directorio general en forma íntegra destinar estos fondos para la instalación de un cuartel provisorio de la primera compañía en el sector El Alto del Cerro de la Cruz. Cuéntanos un poquito, ¿qué se siente ser Ñusta del carnaval? Se siente muy bien, me siento muy feliz y orgullosa y agradecida a mi agrupación por haberme dado esta oportunidad de ser su representante, así que vamos con todas las ganas. Se siente muy bonito ser Ñusta, ser la representante de mi gran fraternidad, poder representarlo a todos ellos y poder demostrar a todo el público qué se siente y el danzar el Tinkus, y eso transmitirle alegría, la fuerza. La verdad, ser Ñusta es un orgullo, para mí en este caso el poder representar a una agrupación tan grande como la mía, el poder ser el rostro visible es algo que te llena el corazón, la verdad, el poder venir a cada actividad es algo muy emocionante, esta es la primera, espero tener muchas más y poder representar a mi agrupación de la mejor forma. Una nueva experiencia de vida, la que yo estoy viviendo ahora, gracias al apoyo de mis fraternos y a mi linda fraternidad, es muy bonito representarlos a cada uno de ustedes y también acompañar lo que es el carnaval con la fuerza del sol. Para mí ser Inca, la verdad que es un honor para representar a los chicos, a mi agrupación entera en sí, el primer Inca desde la historia de Cusijata, nunca había habido un Inca en esta agrupación, y feliz, la verdad, porque me hayan escogido a mí y representarlo con todo el corazón y dar lo mejor. Bueno, los dejo cordialmente invitados a visitar Arica, a visitar el carnaval, es una instancia donde uno aprende de las diferentes culturas, puede ver diferentes bailes, y bueno, se pasa súper bien. Sean parte de nuestro carnaval del 7 al 9 de febrero, son tres días llenos de cultura, de mucha alegría, mucho color, no se van a arrepentir, es una invitación abierta para que vengan a disfrutar de este bello carnaval, que nosotros lo hacemos con mucho amor y solamente queremos entregarle un espectáculo y que ustedes disfruten. Quisiera invitar a toda la gente eriqueña y también obviamente de todo Chile, a que venga a disfrutar, a que venga a vivir esta gran experiencia que es vivir el carnaval, que se realiza todos los veranos acá en la gran ciudad de Arica. Así que todos invitados al 7, 8 y 9 de febrero. Queremos dejar una invitación a todo Chile a participar de este carnaval, que se va a realizar los días 7, 8 y 9 de febrero, para que participen y se deslumbren con esta variedad de colores de cultura que pueden encontrar, donde va a haber un encuentro de los tres países limítrofes con Chile, que son Bolivia, Perú e igual, de cierto modo, un poco de Argentina y nuestro propio Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!